¿Qué tal a todos? Cristian Duque, strengtharex.com, Southern States 2017. Estamos aquí con Frauke Díaz y Kate Silva. Kate, antes que nada, te ves excelente, te viene el escenario, posaste, vaya con muchas ganas, se vio que practicaste, que es muy importante en el culturismo. Pero hablando de culturismo, ¿por qué escogiste? De todas las divisiones, y son todas, hay cinco, ¿por qué escogiste culturismo femenino para competir? Bueno, primero, siempre fue un sueño que tuve, aunque Frauke me está ayudando a realizarlo, y sobre todas las categorías, de todo en su mano, para que ella pudiera ponerme en la categoría correcta. Excelente. Entré en esa categoría de la experiencia de Frauke. Y Frauke, compites a nivel nacional, saliste número dos el año pasado, también eres culturista femenina, por supuesto. También, por supuesto. Háblanos de tu opinión acerca de la resurgencia de la división, y por qué tú la escogiste para competir. Bueno, a mí siempre me ha gustado eso, con eso empezó el deporte, ¿no? Sí. Era de men's bodybuilding y women's bodybuilding. Por eso yo escogí eso, porque quería seguir la traducción. Me ha perdido mucho, y yo creo que es muy bonito lo que nosotros hacemos. Excelente. Y cuando, y es una pregunta de cuándo, cuando tú seas profesional, ¿planeas competir más? Claro que sí. Excelente. No, porque hay personas que, para ellos, el ganar el título profesional es la meta, y después se retiran. Pero yo creo que es mucho más bonito continuar. Claro, llegar allá arriba, y con esas mujeres. Precisamente, y ahora Tim Gardner, que es un promotor excelente, con los Wings of Strength, hay muchos shows. Entonces, cuando tú seas profesional, y tú seas profesional, las dos pueden competir. ¿Cómo fue trabajando con Frauke para esta competición? Divertido, más difícil, porque es muy gestrita. A mí me encanta como, tú sabes, las reglas, el que sigue de ella, la dieta, la disciplina. Se pasa bastante sed, bastante hambre, pero estamos con buenos resultados. Excelente, excelente. Es súper bien. Ahora, yo te había dicho que inicialmente te iba a hacer dos preguntas, y en realidad te las voy a hacer hacia el final. Pero, ¿cómo fue que empezaste a levantar peso? O sea, jugaste deportes en la escuela. Para las dos es la pregunta. O sea, ¿jugaron deportes en la escuela? ¿Cómo fue que se enamoraron de las pesas, de levantar pesas, de ejercer esto? Bueno, deportes siempre en la escuela, ¿no? En cosas de la escuela. A parte del fisiculturismo, siempre me gustaron los cuerpos, la gente musculosa, la gente grande, los cuerpos que la mujer se define más. Entonces, era un sueño que quería lograr. Logré después de 40 años, aquí estoy. ¡Excelente! ¿Y Frauke? Yo, sí, siempre me decía deportista, me gusta mucho el deporte. Hacía peso en el high school, jugué softball, mi esposo también es bodybuilder, que fue una gran influencia en este deporte para mí. Excelente. Ahora, la última pregunta. Y antes que nada, bueno, te voy a preguntar de las medias sociales, pero la última pregunta, no te dije que te la iba a preguntar a ninguna de las dos, y se las voy a preguntar. Y una pregunta un poco fea, porque tienen que escoger uno de los dos. Pero, ¿a quién ustedes prefieren de Miss Olimpia? ¿A Lenda o a Iris? Ay, las dos son bien... Es una pregunta fea. Sí, bien fea. Prefiero no opinarlas, dejo la experiencia. Pueden ser como suizas, se quedan neutrales. Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿cómo la gente los puede seguir ustedes en social media? Facebook, Insta, todo eso. Para seguirme por Facebook, busca a Katia Silva. Chévere. Y a mí, a Tim Díaz, Frauque Díaz. Frauque Díaz. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte, aunque no la necesitas. Gracias. Para Frauque Díaz, Katia Silva, soy Cristian Duque, strengtherex.com. Chao. Gracias.